Tengo una idea Va siendo hora de que echemos un vistazo al palacio de Buckingham a ver que se cuece Puede que hasta logres colarte dentro si están ocupados deshaciéndose de los infectados Tienes que entrar al palacio de Buckingham Aunque esté lleno de infectados, en ningún otro sitio encontrarás mejores armas y suministros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? No era amigo de las profecías ni del alquiler. Estaba tan obsesionado con la magia negra que escribió un manual llamado Demonología y envió a sus hombres por toda Inglaterra para colgar a las brujas y a los hechiceros. Y tuvo que esconderse. ¡Malditos idiotas! ¡Malditos idiotas! ¡Malditos idiotas! Lo bueno de Buckingham es que no es solo un palacio. También es una fortaleza de alta seguridad. Te apuesto lo que quieras a que dentro hay más armas y munición que en ningún otro sitio. ¡Malditos idiotas! ¡Malditos idiotas! ¡Gracias! 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 Es plástima. ¡Gracias! 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 Es plástima. Eludiste a la muerte más que la mayoría. ¡Gracias!